El secretario de Infraestructura, Carlos Gallego, entregó un corto balance acerca de las obras que se ejecutan en el municipio. Además, habló acerca de la construcción del puente en el barrio Camilo Torres, obra que fue ejecutada por Devimed. En el marco de la presentación del nuevo gabinete municipal y de la reunión del Comger, la Secretaría de Infraestructura entregó un breve balance de las obras que actualmente se ejecutan en el municipio. Informe que se centró en la construcción del puente del barrio Camilo Torres sobre la autopista Medellín-Bogotá. Desde la Secretaría se ofició a Devimed para que nos digan en qué estado está el contrato del puente. Igual acá en el empalme con el doctor Hernán, que nos atendió de la mejor manera en el empalme, nos dimos cuenta de que Devimed ya tiene contratado el puente, ya se hizo una pata del puente al lado de Camilo Torres y el puente se va a construir. Obras como el puente peatonal, la cancha sintética, el centro vida y la anhelada piscina semiolímpica continúan su construcción. El secretario agregó que algunas presentan retrasos en su avance, pero que se espera su pronta entrega. La administración anterior, por tema de tiempo y todo, no pudo ejecutar unas obras. Entre ellas están la piscina que se está haciendo en la unidad deportiva, la cancha de arenilla que se está pasando a grama sintética, también el centro vida que es el centro del adulto mayor que se encuentra ubicado al lado del parque educativo y unas cubiertas en Berracal, de placas polideportivas de instituciones en Berracal y en Guapante. Ya estamos al frente de esas obras, ya tuve el primer acercamiento con la interventoría de las obras y ya estamos al frente, las obras están un poco atrasadas, más que todo la piscina, la piscina nos preocupa y el centro vida, esas dos sí están muy atrasadas, pero ya estamos tomando como las cartas en el asunto para poder sacar el proyecto adelante, porque igual es un proyecto que es para el pueblo y el municipio y lo vamos a sacar adelante. Aunque las fechas de entrega de las obras no están definidas con exactitud, se espera que pronto finalicen las obras para que toda la comunidad pueda disfrutar de estos espacios.